Hijo de arena, y soltando de sus trintes cantos Será el camino de la cena ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, mi año, tu día para ti! ¡En el cabo leo digas lo que soy! ¡Liño, soy, tu día para ti! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, mi año, tu día para ti! ¡Arriba! 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 Gracias por ver el video.